Eso es lo que forma parte de un programa permanente. Desafortunadamente, pues yo entiendo que este tipo de funcionarios públicos están sometidos a muchas presiones. Y aquí se está dilucidando en una investigación que tiene que realizar el Ministerio Público si se trató de un accidente o se trató de lo que se menciona. En ese sentido, nosotros estamos muy conscientes de la presión en la que este tipo de funcionarios son sometidos por la naturaleza de su trabajo. Y estamos, debo decirlo, frente a un elemento ejemplar que tenía ya más de 20 años brindando sus servicios a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A mí me lo han referenciado compañeros de él como alguien sumamente prudente, un elemento siempre buscando hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y resulta muy lamentable lo acontecido con este evento. Y sí, sí, sí tenemos ese tipo de problemas y constantemente tienen pláticas relacionadas con él.